El que tomó la decisión de cerrar las escuelas en el AMBA fue Alberto Fernández, quienes dicen que la educación debe ser un servicio esencial, cuando en realidad debemos decir que es un derecho, que debe ser garantizado por el Estado, pero un gobierno que ha hecho del ajuste educativo, de la retracción de la responsabilidad del Estado Nacional para invertir en términos educativos, es por lo menos hipócrita plantear que les interesa la educación. Lo que no podemos hacer es pensar, como dice Milley, que él vino a romper, a destruir el Estado desde el propio Estado, porque nada bueno va a pasar. Creo que Alberto Fernández se equivocó. Yo había construido consensos con los epidemiólogos y con todos los ministros de Educación de la Argentina para que sostengamos la presencialidad. Y solo se suspenda la presencialidad si hagamos un cierre total. Bienvenidos a una nueva edición de Cable a Tierra. A quien les habla es Erika Cabrera y estoy, como en cada edición, con Alejandro Segade. ¿Cómo estás, Ale? Hola Erika, ¿cómo estás? Bien. En este miércoles quiero saludar a todos los docentes, desearles un feliz día. Y para hablar de educación en el día de hoy, tengo a Nicolás Trota, ex ministro de Educación, abogado y docente universitario. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz día a todos los maestros, maestras de la Argentina. Bueno, sí, feliz día a todos. Y en particular, vos eras docente universitario hasta no hace mucho. Sí, no estoy al frente de ninguna materia, más allá que el día del docente universitario es otro día. El día del maestro está puesto el foco en la educación inicial y en la educación primaria, principalmente maestras, porque el 90% de quienes están frente a un aula son mujeres. Entonces, tenemos que tener ese concepto claro, que el esfuerzo, inclusive en los momentos más difíciles del sistema educativo, que ahora está atravesado, más allá de las políticas educativas, por una profunda desigualdad que tenemos en la Argentina, y yo creo que es el principal condicionante. Quienes asumen el desafío de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas son maestras, mujeres mayoritariamente. Bueno, para arrancar, justamente, hasta hace unos días, se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados poder poner a la educación como un servicio esencial, que tiene que ver también con limitar de alguna manera la huelga. ¿Cómo observás esta medida? Yo creo que es una discusión absolutamente hipócrita, ¿no? Porque quienes dicen que la educación debe ser un servicio esencial, cuando en realidad debemos decir que es un derecho, que debe ser garantizado por el Estado, ¿no? Podemos dar un marco de discusión sobre la trascendencia del sistema educativo si lo acompañamos de inversión. Pero un gobierno que, en su gestión, que ya lleva nueve meses, casi diez meses, no, diez meses lleva ya, ha hecho del ajuste educativo, de la retracción de la responsabilidad del Estado Nacional para invertir en términos educativos en un país territorialmente profundamente desigual, es por lo menos hipócrita plantear que les interesa la educación. Porque recordemos, por primera vez, desde lo que fue la crisis educativa de los noventa, cuando se terminó de provincializar la educación, y a partir de ustedes, bueno, son muy chicos, pero todos recordamos lo que fue la movilización docente, la carpa docente, la marcha docente, todo eso, entre otros aspectos, conllevó a el incentivo docente. Y ese incentivo docente que se estableció en la gestión de Carlos Menem, que se financiaba con noblea en los automóviles, ¿no? A partir de un expuesto enfocado en los automóviles, quien tenía era un auto, permitía fortalecer el ingreso del salario docente en cabeza del Estado Nacional. Estamos hablando pura y exclusivamente del FONID, que fue lo que derogó este gobierno, o que en realidad directamente no lo prorrogó. No lo prorrogó, y es la primera vez en más de 20 años que existe este incentivo, que lo pagó Menem, De La Rúa, Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, es la primera vez que no se paga. Y esto además en un contexto, si recordamos, diciembre, marzo, abril, fue además un momento de fuerte aceleración inflacionaria, con arcas provinciales que no sólo son agredidas por el Estado Nacional porque no envía el incentivo docente, sino también porque cortó un montón de recursos que iban a las provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el fondo de seguridad, la interrupción de toda la obra pública. Ahora vemos cómo ataca el Estado Nacional a partir de no enviarle a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires los recursos para sostener un precio justo del transporte. Bueno, todo esto conlleva que los salarios docentes tuvieron un proceso de mucha dificultad en este 2024. Entonces, si nosotros realmente queremos que la educación sea un servicio esencial, lo que tenemos que hacer es generarle a la política una carga que nunca exista un proceso de reducción de inversión educativa. La inversión, para terminar, la inversión es condición indispensable, no suficiente. Podemos invertir mucho e invertirlo mal. Ahora, sin inversión no hay manera de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a nuestros chicos. En este escenario que planteás está la política, por un lado, que tiene todos estos puntos que acabas de marcar, pero también están los docentes, los sindicatos. ¿Qué papel crees que juegan en este escenario? Y si no crees también que hay como un agotamiento en cuanto a los métodos de reclamo, me refiero a los paros y demás, ¿cómo analizás esa parte? La verdad es que a mí me parece que es importante poner el foco no en el efecto, sino en la causa. Yo no conozco, o rara vez uno observa, un reclamo salarial docente, una medida de fuerza extrema que es un paro, para cuestiones que no son de sentido común básico. Yo cuando asumí como ministro en la provincia de Chubut, hacía casi tres años que no había clase. Ahora, ¿por qué no había clase? Porque había más de seis meses de retraso salarial. Entonces ahí vemos que una provincia estaba en crisis. Nosotros logramos levantar el paro, inclusive en un momento muy difícil, porque era el momento que nos estaba empezando a golpear la pandemia. Ahora, yo creo que por supuesto tenemos que buscar nuevos métodos de reclamo. Ahora, frente a la injusticia de un Estado nacional que renuncia a la corresponsabilidad del sistema educativo, e inclusive provincias argentinas que no priorizan la inversión en educación cuando sí lo priorizan en otras áreas del Estado, me parece que hay que ver que lo que se observa son reclamos generalmente con legitimidad en eso. Más allá que yo comparto que hay que buscar nuevos caminos. Ahora, lo que no puede hacer la política es darle la espalda al sistema educativo como viene ocurriendo en estos meses. ¿Por qué hay tanta diferencia entre provincias en lo que se le paga a los docentes? ¿Tenés provincias como el Norte y Río Negro, que deben ser las que peor pagan, que están cerca de los 450 y acá en Capital está en los 600 más o menos para ingresar? Sí, es bastante disímil la realidad salarial. Nosotros también tenemos que ver que en este último tramo, recién por decreto, en el mes de agosto se fijó un salario inicial docente a partir de una paritaria que nunca se le dio la relevancia que tiene. O sea, la paritaria nacional docente yo creo que llegó a un límite, que es tratar de establecer, y por eso se creó, tratar de establecer un salario inicial para todos los maestros y maestras de la Argentina. Y es una herramienta muy importante porque las 10 provincias del Norte Grande Argentino, las 6 provincias del NOA, las 4 provincias del NEA, son históricamente las provincias más pobres de nuestro país, con presupuestos más escuálidos frente a lo que es la posibilidad de una respuesta. Inclusive, muchas provincias del Norte Argentino son las que más invierten en porcentaje de su gasto público en educación. Ahora, son presupuestos mucho más débiles de los que tiene la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba o la propia provincia de Buenos Aires. Ahora, frente a esa realidad, yo creo que debemos ir a un paso de generar un marco y un salario docente igual en todo el territorio argentino. Que me parece que es muy difícil deshacer lo que fue el proceso de provincialización del sistema educativo, y yo creo que el derecho a la educación es un derecho que debe garantizar la sociedad argentina a partir de la garantía del Estado Nacional. La manera de lograr nacionalizar el compromiso con la educación es fijar, yo creo que, tres componentes centrales. Una carrera docente, que incentiva a nuestros maestros en todo el territorio argentino, obviamente con un proceso de convergencia, porque tenemos que hacer dialogar carreras docentes muy distintas. Un esquema de formación docente, que hoy está delegado en las provincias, y la formación inicial es clave para garantizar una educación de calidad, y no lo tenemos una educación de formación inicial de calidad de nuestros maestros. Hay más de 1.400 de institutos de formación docente, cuando hay 120 universidades en nuestro país, tanto nacionales como privadas. Entonces, frente a esa enorme cantidad, no existe un proceso que garantice la calidad en estos institutos de formación docente, entonces tiene que haber un proceso de acreditación en términos, desde mi mirada, del Estado Nacional. Y el tercer componente es un salario docente igualitario en todo el territorio argentino, que cuando discutimos políticas públicas, es discutir recursos. Entonces, el objetivo, creo yo, si queremos discutir inclusive una nueva coparticipación en términos de lo que fue la Constitución del 94, que demanda un consenso de las 24 jurisdicciones y el Estado Nacional, lo que tenemos que lograr ahí es que parte de la masa de recursos que hoy tiene el Estado Nacional se distribuye a partir del aporte a mejorar los salarios docentes y eso es acompañado por una formación inicial de calidad, pero también por una carrera docente que incentive y priorice a aquel maestro que se forma de manera constante. Ahí en el medio igualmente tenemos problemas porque es muy complejo modificar justamente la coparticipación que ya de por sí provincia de Buenos Aires debería tener una masa mucho mayor por la cantidad de habitantes que tiene y que eso no existe. También hay provincias que seguramente van a tener que dejar parte de su coparticipación para poder dársela también a la provincia de Buenos Aires y que no lo van a hacer. Yo en eso lo que creo que hay que hacer es que sacarle masa al Estado Nacional. Digo, no hay que sacarle a las provincias. Lo que hay que es darle más responsabilidad a las provincias, pero responsabilidad con recursos. Digo, yo personalmente uno podría dar la discusión. ¿Está bien que el Estado Nacional subsidie el transporte en la región metropolitana de Buenos Aires y no lo venía haciendo de la misma manera en otras provincias? Yo creo que no. Ahora, eso es reflejo también de lo que ha sido un proceso de distribución de la coparticipación absolutamente desequilibrado. Entonces lo que tenemos que discutir claramente es, bueno, ¿cuánto captura el Estado Nacional y cuánto le damos a las provincias? Que son las que tienen la responsabilidad, por ejemplo, de cargar sobre sus espaldas y en este momento mucho más, porque el Estado Nacional de Javier Milei le da a la espalda el derecho a la educación. Entonces me parece que para discutir una coparticipación en la lógica de esta Constitución del 94, lo que tenemos que hacer es no sacarle a las provincias, sino el que tiene que ceder es el Estado Nacional Recursos. Bueno, cuando hablamos de que tenga que ceder el Estado Nacional Recursos, también estamos hablando de un Estado Nacional que estaba bastante deficitario en el último tiempo. ¿Cómo hacemos para ceder más recursos de los que ya no tenemos? Bueno, creo que ahí hay varias discusiones que, por supuesto, es difícil llevarlas adelante en el marco de un gobierno de estas particularidades como tiene el de Milei. Creo que es importante que inclusive nos demos un marco de una reforma tributaria integral, que no se hace de un día para el otro. Son procesos que hay que construir fuertes consensos, tenemos que lograr una armonía tributaria entre el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Estados Municipales, porque es real que en Argentina hay muchísimos impuestos. Ahora, no es que todos pagamos todos los impuestos. Ahora, parte del problema es que tenemos impuestos nacionales, después tenemos los impuestos provinciales y los impuestos municipales. Y frente a la no remisión de recursos por parte del Estado Nacional, pero en muchas provincias termina ocurriendo lo mismo entre la provincia y los municipios, lo que terminamos teniendo es una anarquía tributaria, donde con la voluntad de recaudar para poder ser frente a los servicios que tiene que prestar cada una de las jurisdicciones, se van generando impuestos que se superponen y es real que le sacan competitividad a muchos sectores productivos. Ahora, creo que eso es una discusión que debemos llevar adelante, más allá de que uno de los graves problemas históricos que ha tenido la Argentina es que nos dedicamos durante muchísimas décadas a exportar nuestros ahorros, a no invertirlos en la Argentina, digo como sociedad, y nos dedicamos a importar deuda. Y me parece que tener, como ocurrió en la gestión de Néstor Kirchner, tener superávit fiscal es fundamental, como también es fundamental, y hoy vemos que es parte de los desafíos que también tiene nuestra sociedad, es tener un superávit de la balanza comercial externa. Y eso es clave también, porque Argentina a lo largo de su historia, parte de los problemas que hemos tenido, ha sido por esa restricción externa de quedarnos sin dólares, por lo que no es no solo nuestra matriz productiva, sino por lo que es el perfil del consumo de la sociedad argentina. Cuando la economía crece, vemos que crecen mucho más las importaciones que la posibilidad de exportar. Bueno, son todos esos desafíos que tenemos que discutir. Ahora, todo eso se discute con consenso, con planificación y con Estado. No hay país del mundo que se haya desarrollado destruyendo a su Estado. Podemos discutir la eficiencia del Estado, por supuesto. Ahora, lo que no podemos hacer es pensar, como dice mi ley, que él vino a romper, a destruir el Estado desde el propio Estado, porque nada bueno va a pasar en un país, además, con casi 3 millones de kilómetros cuadrados de extensión, con enormes asimetrías de desarrollo entre las distintas regiones de nuestro país. Veamos lo que está pasando con el sector de la energía. Digo, ahí tenemos una enorme potencialidad. El gasoducto no lo hizo el mercado, lo hizo la planificación del Estado. Los oloductos que hay que construir, no los van a construir el mercado en el tiempo que nosotros necesitamos. Se va a hacer con obra pública. Pero dicen que no hay obra pública. Entonces, bueno, ahí estamos en una situación donde la no planificación, inclusive el gasoducto, se retrasó varios años. En la gestión de Macri, pero también la gestión de Alberto Fernández. Entonces, cuando tenemos un Estado que no tiene la agilidad para llevar adelante ciertas políticas, vemos que el costo social es enorme. Pero bueno, son un montón de aspectos que tenemos que discutir, pero discutirlo a partir de no la improvisación o el dogma ideológico anarcolibertario, sino haciendo algo muy sencillo. Los países más desarrollados hicieron. Estados Unidos tiene un Estado muy presente. Los países europeos tienen Estados reguladores muy presentes. Ningún país desarrollado ha construido el bienestar a partir solo de la fuerza del mercado del capital. Obviamente, el sector que más posibilidades tiene de crear riquezas, sin lugar a dudas, es el sector del capital. Ahora, con un Estado que pueda eficientizarlo, que pueda darle la mayor cantidad de herramientas, que desarrolle los bienes públicos necesarios para ese progreso. Pero bueno, me parece que todo eso es un debate que tenemos que llevar adelante en la Argentina. Obviamente, parece medio difícil hacerlo en un contexto de un proceso político que se hizo cargo de la Argentina y pretende destruir el Estado. Estos debates que planteás, ¿crees que se pudieron llevar adelante o no durante la gestión de Alberto Fernández? ¿Y por qué crees en tal caso que no? Bueno, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández estuvo atravesado por tres dimensiones que lo condicionaron. La primera fue el endeudamiento con el FMI. Y ahí me parece que Alberto Fernández, en un momento extraordinario, no solo por lo extraordinario y lo irregular, que fue el crédito del FMI en el cierre de la gestión de Mauricio Macri, sino también porque era un momento extraordinario por la pandemia. Entonces, me parece que ahí había otras condiciones para negociar con el fondo. El segundo componente fue la propia pandemia, que tuvo un impacto en todos los procesos políticos del mundo y particularmente, obviamente, en nuestro país. Y el tercero fue la incapacidad política, que no fue solo responsabilidad de Alberto Fernández, pero sí Alberto Fernández, como presidente en un país presidencialista, tuvo la máxima responsabilidad. Entonces, me parece que quedaron truncos un montón de dimensiones que no se lograron resolver y que la sociedad había depositado en el gobierno del frente de todos la expectativa de mejorar las condiciones de vida que se habían visto perjudicadas en los cuatro años de Macri. Entonces, cuatro años negativos de Macri, que fueron tres años de recesión económica, no solo hubo un pequeño rebote después de la caída del 2016 en el 2017, y los cuatro años de Alberto Fernández, que no tuvieron saldo negativo en términos del Producto Bruto Interno, pero sí fueron muy negativos en términos de la distribución. Los diez puntos que cayó la pandemia, que rebotaron al año siguiente, hicieron del Argentino un país mucho más desigual. Y esos ocho años negativos para la inmensa mayoría de los argentinos fue lo que posibilitó, y ahí estuvo la capacidad de Milley, de comprender el enojo social con la política tradicional. Bueno, ahora, el camino que elegimos como sociedad no parece ser el que nos va a traer frutos para mejorar la calidad de vida de la inmensa mayoría o para lograr un país de progreso. Pero me parece que las cuentas pendientes, lo que no hizo el gobierno de Alberto Fernández, su incapacidad, su falta de foco en los grandes desafíos que tenía la Argentina, es lo que llevó y posibilitó la victoria de Javier Milley. ¿Crees que ahí estuvo también en esa incapacidad atravesado por las internas que se conocieron durante todo el gobierno? Sí, yo creo que sí. Creo que las internas, yo siempre he sostenido, yo he coordinado los equipos técnicos en la campaña del 2019 de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Creo que fuimos, en términos electorales, una coalición electoral exitosa porque ganamos las elecciones. recordemos que se ganó la primera vuelta, sino las primarias, por 14 puntos. Y fue un golpe muy fuerte para el gobierno de Macri. Ahora, claramente, no fuimos una coalición de gobierno. No se logró amalgamar y creo que eso no va en la tradición de la política argentina. Todos los espacios políticos que gobernaron a partir de coaliciones sin liderazgo fuerte, fracasaron. Ocurrió con el gobierno de la Alianza, por ejemplo, que también era una coalición y no lograban tener una síntesis de diagnóstico y decisión. Y además se sumaba la personalidad de Alberto Fernández, que es una personalidad que postergaba absolutamente todas las decisiones hasta el momento final. Y cuando uno posterga una decisión, la decisión la toma el tiempo y no la toma uno. Y eso es el peor de los escenarios porque cuando uno se adelanta con un buen diagnóstico y ve todas las alternativas que tiene y lo hace en el tiempo justo, puede tener 5, 6, 10 alternativas. Cuando uno llega con la lengua afuera a último momento a tomar una decisión, le quedan 1 o 2 y generalmente al 1 o 2 son malas. Y es creo que lo que pasó en la gestión de Alberto Fernández, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, que se llegó a un acuerdo horas antes del cierre. Y cuando vos llegás a un acuerdo horas antes del cierre con tu acreedor, que además te dio un crédito violentando en parte la normativa del propio organismo, el que se ha enfavorecido por ese cierre a último momento no es el deudor que éramos nosotros, sino era ese acreedor irregular que era el Fondo Monetario. Bueno, quiero quedarme en el tema pandemia porque Martín Guzmán en estos días salió y dijo que la pandemia se extendió por demás y que esto se debía a que la pandemia le dio un rédito político al gobierno de Alberto Fernández, al gobierno del Frente de Todos. ¿Qué opinás? Depende en qué momento. Yo no escuché las declaraciones Guzmán, las leí. No sé a qué momento se refiere Guzmán. A ver. Hubo un momento duro que fue todo el 2020 y después en 2021 a partir de abril de nuevo se volvió a una cuarentena de unos 15, 20 días. En el AMBA. En el AMBA, sí. Él decía que sus datos le daban como que ya se podía abrir más. A ver, yo tuve discusiones. Si estamos hablando del 2021, digo, el 2020 hasta, digo, era un territorio desconocido. Y yo veía, porque yo tenía las reuniones, yo me juntaba todos los días con los epidemiólogos. O día por medio. Nadie sabía qué iba a pasar. Y lo que decíamos hoy cambiaba tres días después, pero cambiaba cada día en el mundo. Y la realidad es que cuando uno recorre los distintos países del mundo, más allá de quién gobernaba un gobierno de izquierda, de centro izquierda, de derecha, de centro derecha, cuando gobernaba la centro derecha, las críticas por izquierda eran las mismas que hacía la derecha acá. Digo, me parece que era un momento donde, lamentablemente, frente al temor inicial de lo inexplicable y lo inesperado que era una pandemia, es vamos todos juntos. ¿No? Eso después empezó a cambiar. Empezó a cambiar y empezó a estar atravesado por miradas diferentes. Ahora, el 2020 fue un momento absolutamente distinto y no había vacuna. Por eso me parece que es difícil comparar 2020 con 2021 cuando en fin de diciembre y en enero se empezó el proceso de vacunación que se fue acelerando y en el campo educativo nosotros fuimos uno de los países que establecimos a los docentes como prioritarios en el proceso de vacunación. Eso aceleró el regreso a la escuela y en el 2021 tuvimos un regreso a la escuela, yo diría, el más contundente de América Latina. ¿No? Más allá del conflicto que tuvimos en términos de la región metropolitana de Buenos Aires en el mes de abril y mayo que yo tuve diferencias públicas con Alberto Fernández y creo que Alberto Fernández se equivocó. Lo hablamos en ese momento. Yo había construido consensos con los epidemiólogos y con todos los ministros de educación de la Argentina para que sostengamos la presencialidad y solo se suspenda la presencialidad si hagamos un cierre total. Si cerrábamos todo, cerrábamos las escuelas. Yo no hablé de eso exclusivamente también con Axel Kicillof, pero el que tomó la decisión de cerrar las escuelas en el AMBA que después se judicializó y AMBA estamos hablando Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires fue Alberto Fernández. Y si vos me decís que eso lo hizo por rédito político, yo creo que no. Yo creo que lo hizo por temor porque al contrario me parece que si uno veía en una sociedad cansada la sociedad no quería restricción. Yo creo que Alberto Fernández tenía mucho miedo de lo que iba a ser esa ola en el 2021 pero no creo que haya sido especulación política y lo digo desde una relación absolutamente quebrada con Alberto Fernández. Yo no hablo con Alberto Fernández dos, tres semanas antes de irme del gobierno porque tuvimos no una, no dos, no tres sino cuatro diferencias en la dimensión pública más las que tuvimos en privado porque a mí me parecía que era una persona que no sistematizaba los procesos de decisión. Inclusive esa decisión de restringir y la circulación en el AMBA que incluía las escuelas en el mes de abril me parece que fue errónea Alberto Fernández. ¿Diferencias a nivel educativo que tuvieron? No, fueron casi todas epidemiológicas él no se metía en lo educativo cuando él atravesaba lo epidemiológico en eso Alberto Fernández no sé si por desinterés o por personalidad no se metía en la gestión por ejemplo él se enteraba de la paritaria que nosotros cerrábamos cuando salía en la tele cuando otros gobiernos intervenían los procesos de negociación paritaria yo firmé siete o ocho paritarias las negociaba yo me asistía el ministro de trabajo a veces dialogaba con el ministro de economía pero los montos los fijaba yo obviamente lo acordaba también con las provincias principalmente con Buenos Aires Córdoba Ciudad de Buenos Aires Santa Fe que son las que tienen el mayor peso en términos de la inversión educativa en salario ahora en ese sentido yo creo que Alberto Fernández tomó esa decisión desinformado con mucho miedo pero desinformado él venía de un proceso además que había tenido COVID y estuvo diez o once días cerrado él estaba en la Quinta de Oliva y no podía salir de donde estaba aislado y tomó una decisión equivocada y yo lo hablé porque casi me voy casi renuncio al gobierno me acuerdo tuve fuertes discusiones con mi propio equipo y con algunos gobernadores y diputados algunos me decían tenés que renunciar otros me decían no quedate aguantemos y yo la verdad la decisión final que tomé más allá de ya creer que el liderazgo de Alberto Fernández que algunos tuvimos expectativa que podía ser un liderazgo complementario centro del peronismo estaba agotado había demostrado una enorme incapacidad para generar un marco de un liderazgo hacia un sector del peronismo yo lo que le planteé a mi equipo es nosotros más allá de Alberto Fernández este gobierno este gobierno es nuestro ayudamos a construir el gobierno quedémonos para dar las peleas que tenemos que dar más allá que era muy difícil el gobierno que había perdido en ese sentido el rumbo que había en muchas áreas de gobierno políticas muy positivas pero políticas aisladas si no es parte de un conjunto no sirven para nada entonces me parece que eso fue lo que permitió entre otros aspectos la victoria de Millet más allá de la foto de Olivos más allá de lo que estamos sabiendo hoy que es absolutamente condenable inexplicable me parece que no hubo una mirada integral de gobierno y que la máxima responsabilidad no la única pero si la máxima responsabilidad está en cabeza de quien estaba al frente del poder ejecutivo nacional que era Alberto Fernández usted recién decía este gobierno es nuestro quedémonos cuando tenía discusiones con su equipo ¿qué fue lo que marcó en septiembre de aquel 21 el decir bueno hasta acá más allá de que por ahí vino un pedido no vino el pedido de Alberto Fernández nosotros nuestra última discusión con Alberto Fernández fue el caso de una docente que había maltratado a unos chicos en un debate público en una escuela creo que era en La Matanza en González Catán que a mí me parecía inexplicable y obviamente yo fui duro más allá que comprendía también que a mí me parecía que el accionar de la docente estaba mal y que la docente nunca debería haber estado frente al aula porque claramente ella estaba desbordada entonces no puede estar una persona así frente al aula debería tener una licencia un acompañamiento ahora pero bueno esos fueron otros mecanismos que fallaron en ese sentido ¿había retado un niño porque pensaba diferente? sí no es que lo había retado había una discusión donde se faltaba respeto donde el docente no hacía lugar a la posición jerárquica que tiene en el debate digo yo soy yo celebro siempre y mucho más en las ciencias sociales que debatamos la historia que debatamos el presente pero el docente se tiene que abstraer de sus propias posiciones e incentivar un conocimiento integral y respetar las distintas miradas no hay una verdad absoluta mucho más digo obviamente que lo que uno no puede permitir son posiciones discriminadoras en contra de los derechos humanos que justifiquen comportamientos relacionados a los momentos más oscuros de nuestra historia tanto del mundo o de Argentina ahora después todo debate es legítimo pero el docente nunca puede asumir esa posición de agresividad que asumió la docente y yo fui crítico y aparte me parecía que había que tomar una decisión rápida para que nos cale esta discusión y para que como Estado seamos conscientes que no podemos entrar porque también eso iba a ser utilizado por algunos sectores de la política para decir que nosotros promovíamos un adoctrinamiento en las aulas cosa que es desconocer el sistema educativo porque además bueno hoy en día se está hablando de adoctrinamiento dentro de las aulas pero el que piense eso es un idiota ¿por qué? pues son 24 jurisdicciones educativas donde gobiernan distintos partidos políticos gobiernan radicales peronistas provinciales y que el gobernador de Río Negro se levante y dice bueno voy a planificar como adoctrino a los chicos en la escuela no ahora quiere decir que no hay ciertos casos como vimos de un mal comportamiento de una docente que puede ser por izquierda puede ser por derecha una docente que puede tener una mirada a favor de los gobiernos totalitarios para decir una aberración bueno puede ocurrir ahora después tenemos hacia adentro de cada escuela los mecanismos para detectar esos comportamientos que no ocurran y sancionar y modificar lo que tenga que modificar pero bueno en ese caso concreto yo como la máxima autoridad educativa tuve una posición dura al respecto obviamente hablé con la directora de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires en ese momento inclusive hablé con los sindicatos para decirle cuál era mi posición y el presidente a la noche recuerdo me manda un mensaje me dice ¿por qué opinaste de este tema? y porque soy ministro de educación y no puedo permitir que esto se utilice además para poner en discusión en debate todo nuestro sistema educativo por el mal comportamiento de una docente cuando tenemos un millón doscientos mil docentes entre la educación inicial y la educación secundaria ahora el presidente tuvo mejor idea que al otro día en un reportaje reivindicar el comportamiento de la docente entonces yo dije no, este ya está fuera de espacio de tiempo y de lugar me parecía que estaba desorientado y a partir de ese día no hablamos nunca más porque me parecía que el presidente me acuerdo que un periodista afín al gobierno había mandado un tuit que decía Alberto las que van afuera no las metas hay que ser idiota hay que ser idiota pensar que uno puede dar todas las discusiones y creo que lamentablemente con Alberto Fernández hoy a la distancia más allá que no hay que hacer leña en algo caído pero muchas de las cosas nos pasaron es por no poner el foco en lo importante uno cuando tiene responsabilidades tan complejas uno tiene que focalizar sistematizar el comportamiento escuchar a las personas que realmente tienen la responsabilidad y si a uno no le gusta cambiarlas pero los temas económicos se resuelven con el ministro de economía no puede presentar el presidente el proceso de expropiación de Vicentín sin hacerlo por ejemplo con su ministro del área o sin el gobernador donde estaba el territorio de Vicentín en la provincia de Santa Fe entonces uno dice ¿cómo es el gobierno? uno piensa que sabe todo no, nadie sabe todo por eso uno tiene un equipo de trabajo bueno, se observó una falta de diálogo ahí se observó una falta de diálogo cuando había una mesa única durante la pandemia con Rodríguez Larreta y de pronto se le saca la coparticipación eso para mí fue un error para mí fue un enorme error y me parece que se podría haber llevado adelante la discusión sí y uno como Estado Nacional puede tomar esa decisión pero la manera que se hizo fue una equivocación digo, uno tendría que haber agotado yo creo que dialogar con el que piensa distinto esto es algo que también hay que debatir en el peronismo porque hay ciertos sectores que piensan y yo lo sufrí en la gestión a mí me criticaban por izquierda y por derecha y lo siguen haciendo que yo algunos me dicen que yo cerraba las escuelas y otros me critican porque las abría demasiado rápido bueno yo no estaba para ser amigo yo estaba para tomar decisiones informadas según la evidencia que teníamos en cada momento inclusive discutido con gobernadores en el 2020 que se llenan la boca hablando de la educación y no querían abrir ninguna escuela yo los presionaba para que hablan de la escuela me reservo los nombres pero para mencionar un ejemplo en estas discusiones que no todo lo que se sabe públicamente es lo que realmente ocurre ahora dialogar con el que piensa distinto no implica que yo voy a modificar lo que yo pienso implica persuadirnos mutuamente si se puede encontrar un camino en común ahora el no diálogo nunca es bueno en la democracia y en la política y creo que es parte del problema que tiene este gobierno uno no puede ver al otro como un enemigo el otro puede ser uno el adversario y ahora y si a eso le sumamos que uno gobierna en el estado nacional y otro gobierna en una jurisdicción como la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires lo que hay que hacer es dialogar de manera constante ahora eso para mí no es un disvalor es algo positivo ahora la manera que el gobierno nacional tomó la decisión más allá que yo comparto el fondo de la cuestión porque el traspaso de la seguridad a partir de la policía de la ciudad fue realizado por el gobierno de Macri con recursos adicionales que no correspondían a la ciudad ahora se debería haber llevado adelante una discusión distinta y al mismo tiempo yo creo que esa masa que se le dio a la provincia de Buenos Aires se debía haber distribuido equitativamente a todas las provincias argentinas y si el Estado Nacional le tenía que dar recursos adicionales a la provincia de Buenos Aires por este desequilibrio que hay entre lo que la provincia de Buenos Aires aporta y lo que la provincia recibe lo que tiene que hacer es renunciar a su propia masa no sacarla de la ciudad para darle a la provincia entonces me parece que eso fue además fue una tontería en la dimensión política para enfrentar porteños con bonaerenses cuando somos un territorio unificado que no tenemos la General Paz y el Riachuelo no son una muralla son un espacio que implica la circulación cotidiana como a veces hay algunos idiotas que dicen no, tenemos que cobrar a los bonaerenses que se vienen a atender a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires o a los chicos que vienen a las escuelas que van del otro lado y la basura que va a la provincia de Buenos Aires digo, ¿qué van a hacer con la basura? ¿se cierra la General Paz y toda la basura queda dentro de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, educación provincia de Buenos Aires en la pandemia también hubo un tema de que la ciudad quería abrir ante las escuelas y nadie estaba de acuerdo Sí, a ver si mal no recuerdo eso era en agosto en abril la provincia de Buenos Aires también tenemos que ver ambas, ¿no? porque en el interior para decir un ejemplo en el 2021 si no recuerdo mal hubo tres recuerdo dos Misiones y Jujuy provincias que en el 2021 nunca cerraron las escuelas obviamente no era la escuela tradicional era una escuela con ciertas medidas de distanciamiento pero en el interior de la provincia en el 2021 la presencialidad salvo algunos focos fue normal dentro de los protocolos ahora en el AMBA sí hubo ese conflicto ahora también en la dimensión pública muchas veces es decir que era la provincia de Buenos Aires la que uno quería abrir un día se debería contar lo que fue el cierre de las escuelas iniciales en el mes de marzo del 2020 donde muchas de las cosas dijeron no fueron de esa forma y yo lo digo como protagonista que fui el que tomé la decisión y también me trajo una discusión muy fuerte en ese momento con el presidente Alberto Fernández porque se enteró por los medios de comunicación de la decisión que habíamos tomado Ginés González García y yo en una reunión con los epidemiólogos ¿se cerró una semana antes? sí, mirá nosotros habíamos tenido no me acuerdo el número del día pero el viernes habíamos tenido una reunión en Casa de Gobierno en la Casa Rosada a la mañana con los epidemiólogos y se había tomado la decisión de sostener yo quería sostener todo lo que podamos la presencialidad porque las clases habían empezado hacía dos semanas entre otros aspectos nosotros decíamos bueno vamos a cerrar en algún momento tratemos de primero ganar tiempo para seguir preparando de la mejor manera lo que iba a ser la no presencialidad y por el otro lado lo que teníamos que hacer era fortalecer el vínculo de la maestra y el maestro con los chicos y las chicas llevaban una semana entonces muchos no habían logrado identificar nombre y rostro de los chicos imagínate después cómo íbamos a dar clase a la distancia con un whatsapp con un teléfono una computadora entonces era algo bastante difícil ese viernes nos juntamos a la mañana yo de ahí al mediodía le pido un par de epidemiólogos que me acompañan al Ministerio de Educación ahí teníamos reunidos a todos los ministros de educación de las 24 jurisdicciones y al Consejo Unitario Universitario Nacional y a los sindicatos donde ya había mucha presión para cerrar y había dirigentes políticos que después eran los que promovían la apertura antes de tiempo que eran los que promovían el cierre ya de todo porque había mucho temor legítimo hacemos toda la actividad y decimos bueno vamos a seguir sosteniendo la presencia de todos hablando viernes 7-8 de la tarde a las 8 de la noche hacemos una conferencia de prensa donde me acompaña la ministra de la ciudad Soledad Acuña la ministra de la provincia de Buenos Aires Agustina Vila la ministra de Chaco el ministro de Córdoba el ministro de Mendoza o sea de distintas fuerzas políticas al rector de la UBA la rectora de la Universidad Nacional de las Artes y los 5 sindicatos docentes y todos plantean el compromiso de sostener la presencialidad es más termina el entonces rector diciendo de la UBA los espero el lunes en la universidad yo a mi casa a las 11 de la noche ya tenía 15 mensajes de mucho de lo que había estado sentado al lado mío Nicolás no sostenemos la presencialidad danos una salida no sostenemos la presencialidad me pasé hasta las 1 o 2 de la mañana discutiendo con todos hagamos lo posible para sostener la presencialidad al día siguiente yo empujaba porque yo creo que en términos de definiciones públicas uno empuja para construir los escenarios empujaba a sostener la presencialidad en los medios yo decía cuando los epidemiólogos nos digan que hay que cerrar vamos a cerrar automáticamente por ahora nos dicen que hay que sostenerlo pero la presión era enorme había varias provincias que inclusive ya había Jujuy una de ellas habían pedido cerrar y dos otras provincias que me habían había hablado con los gobernadores querían cerrar y le digo ¿para qué cerrar si no tenés casos todavía? y me dicen no bueno pero tenemos dengue le digo si querés cerrar por dengue cerrar por dengue pero no tenés casos seamos responsables obviamente estamos en un momento de mucho temor pero todavía no hay circulación ahí sostengamos la presencialidad bueno ese día la presión era enorme entonces yo cito a todo mi equipo al Ministerio de Educación habré llegado al Ministerio a las 9, 9 y media de la mañana estaba todo mi equipo ahí digo bueno sigamos trabajando para sostener la presencialidad pero es posible que no sostengamos la presión que hay de los sindicatos y por ejemplo la UBA ya quería cerrar cuatro facultades habían dicho que suspendían la presencialidad más allá de lo que definía el rectorado de la universidad pasa eso con varias provincias entonces ahí lo llamo a Ginés y le digo Ginés veámonos a ver qué hacemos con esto me dice bueno al mediodía van a estar los epidemiólogos si querés venir al Ministerio voy al Ministerio y ahí la Organización Mundial de la Salud había modificado su recomendación que era la apertura de las escuelas al cierre de las escuelas y había un componente adicional que para nosotros también era importante que los chicos vayan a la escuela más allá de lo educativo nos iba a permitir también trabajar todas las políticas de prevención del COVID y que los chicos también lleven esas prácticas a las propias familias y ahí empezamos a hablar con los epidemiólogos que ya empezaban a dudar estábamos hablando 15 horas después que nos dijeron que había que sostenerlo bueno y la OMS diciendo las escuelas pueden ser un espacio de foco y había un embajador a la OMS en Argentina que también participaba ella de la charla creo que por teléfono bueno termina la reunión y los epidemiólogos nos dicen está bien yo creo que me acuerdo que uno dice mira yo creo que vamos a tener que cerrar lunes o martes quizás podemos cerrar preventivamente y el temor que yo tenía y se lo decía Ginés es tratemos de gobernar la realidad y que no nos pase por arriba digo tenemos que construir marco de confianza con el sistema educativo planteaba yo para que no es que cada uno haga lo que quiera hagamos planificadamente y que las decisiones sean colectivas sean sobre la base de la recomendación de los especialistas y ahí me acuerdo que era una reunión reservada salimos de la reunión y digo bueno tenemos que bueno tomamos la decisión de cerrar tratamos de llamar al presidente no damos con el presidente lo llamamos al jefe de gabinete el jefe de gabinete dice bueno vengan mañana a la rosada a tipo 5 de la tarde y anunciamos lo de las escuelas perfecto me acuerdo que estoy recibo un mensaje nunca lo contesto públicamente recibo un mensaje de un ministro de la ciudad de Buenos Aires y que me dice Nicolás esto está circulando en el chat de ministros de la ciudad de Buenos Aires ¿es así? era una reunión reservada que decía Fernán acabo de salir de la reunión se suspenden las clases por dos semanas entonces le iba a Ginés Ginés ¿quién es Fernán? Quirós Quirós porque yo no sabía quién era Quirós imagínate y me dice Quirós el de la ciudad bueno ahí se filtró entonces ¿qué terminó pasando? a los dos minutos todos los medios de una reunión reservada de éramos 10 especialistas que todos dijimos che esta es información sensible no digan nada bueno y empezó a salir en los medios la suspensión o sea el presidente se terminó enterando por una decisión que no habíamos logrado todavía consensuar con él ya que lo llamábamos porque nosotros no lo íbamos a hacer pública hasta el día siguiente bueno eso fue un momento de mucha tensión con el presidente para decirlo de alguna manera me acuerdo cuando llegué al ministerio tipo 11 de la noche de ese sábado que ahí empezamos imagínate que el lunes nosotros presentamos un programa que veníamos armando que llamaba seguimos educando presentamos una plataforma un montón de cosas pero ese día a la noche con el presidente me acuerdo que fue una conversación bastante tensa más del lado del presidente que mía explicándole por qué había pasado lo que había pasado y me acuerdo cuando llamé a Ginés y le digo che si te llama Ginés Alberto yo diría que no lo atiendas yo ya hablé con él está enojado está muy enojado porque me dice no pero los epidemiólogos ayer habían dicho otra cosa y qué querés que haga digo la recomendación es esa no lo filtramos nosotros a los medios y hablamos con tu jefe de gabineta vos no te enganchamos no me importa cómo tomaron esa decisión pero bueno era un momento donde mirá la semana anterior yo discutí con rectores de universidades con ministros con gobernadores algunos gobernadores me acuerdo el gobernador de Jujuy el gobernador de Jujuy uno ve si uno tiene buena leche dice el miedo si uno no tiene buena leche dice la especulación política con un tema tan difícil y mucho más en el marco de las políticas públicas educativas tomó la decisión de suspender la presencialidad de las escuelas con un caso sospechoso Jujuy que después fue negativo ahora quiso para que veamos cómo es quiso en el mes de agosto que yo lo discutí en muy duros términos públicamente con Morales con Gerardo Morales en agosto o si principio de agosto quería volver a las escuelas en todos lados yo le decía gobernador no están dadas las condiciones ¿qué hizo? especulación política volvió tuvo que cerrar los dos días porque además iban sus funcionarios iban sus funcionarios desde San Salvador de Jujuy a inaugurar el recomienzo de clases a los parajes del interior que terminó circulando el virus por todos lados hay cosas que no merecen especulación política mucho más cuando estábamos haciendo lo que se podía con lo poco que se conocía obviamente si uno tenía una hoja de ruta porque puede viajar en el tiempo del 2022 al 2021 al 2020 las decisiones iban a ser otras pero yo lo que sí tengo la conciencia tranquila que hicimos un esfuerzo enorme con toda la comunidad educativa y en el día de maestro yo quiero decir el compromiso que tuvieron los maestros y maestras en Argentina para con las pocas herramientas que tenían intentar garantizar la continuidad pedagógica se hizo por el esfuerzo de familias por el esfuerzo de docentes por el esfuerzo también de las políticas públicas del Estado Nacional y de las 24 jurisdicciones con la diferencia que podemos tener ahora en momentos difíciles es también cuando se ven lo mejor de las personas pero también se ven las miserias de muchas personas gracias Nicolás muchas gracias gracias por ver el video ¡Gracias!